Los pescadores de los puertos de Moquehuaytacna duplicaron el desembarque de Pota con las actividades de pesca en el espacio marítimo reconocido por la Corte de la Haya. Tres cruceros de investigación del Instituto del Mar del Perú han confirmado la presencia de un gran potencial de especies en la zona del Triángulo Sur. Veamos. La investigación científica juega un papel importante en el conocimiento del potencial pesquero de un país. Tras el fallo de la Haya, el Instituto del Mar del Perú encendió los motores de sus dos principales buques de investigación. El Olaya y el Humboldt zarparon hacia el espacio de dominio marítimo peruano que la Corte Internacional reconoció hace un año. Las operaciones en el Triángulo Sur se realizaron en los meses de febrero y octubre del 2014 y en la actualidad el Big Humboldt se encuentra liderando la tercera travesía. Lo interesante es que esta zona, donde antes no podían entrar porque Chile decía que era su marte propio y nosotros decíamos que estaba dentro de las 200 millas, era la zona en disputa. Y acá vemos que ya hay zonas de pesca. Eso nos muestra que ya están pescando positivamente en esta zona, ¿no? Y ahí ya están extrayendo recursos. En el crucero del mes de febrero el recurso hallado más abundante fue la vinciguerria, un pez ligeramente más pequeño que la anchoveta, menos graso pero con alta cantidad de proteínas. Actualmente no se explota y estamos trabajando junto con otras instituciones como el ITP y algunas empresas privadas para tratar de hacer una exploración sobre qué podemos hacer tanto en el uso para consumo humano como en el uso industrial de este recurso. Porque es muy abundante, casi tan abundante como la anchoveta. Estamos hablando de millones de toneladas. El segundo recurso en importancia tanto en el mes de febrero como en el mes de octubre fue la pota, especie que lidera los desembarques en el sur y ha posicionado el Perú como el primer país exportador de pota con más de 400 toneladas al año. Y ahí se ha encontrado pota abundante tanto en el crucero de febrero como en el de octubre, lo cual nos hace pensar que es un hábitat normal, natural para la pota y que se podría incrementar la pesquería en esa zona. Y de hecho así ha ocurrido. Un panorama positivo que se expresa en los estimados de desembarque por lugar en el sur, donde anualmente se capturó más de 120 especies y que asegura un impacto positivo para la pesca personal peruana a futuro. Morozama ha incrementado su desembarque de diferentes especies el año pasado, que ha sido un mal año para la pesquería, en forma muy importante, casi ha duplicado su desembarque en Morozama. Entonces inicialmente había una presunción de que Morozama, o sea Tacna, no estaría tan favorecido con el fallo por la forma en que se dio. La realidad nos muestra que es algo diferente. Nosotros lo que tenemos como cifra es que más o menos se han descargado 80 mil toneladas entre los cuatro primeros principales desembarcaderos de la zona sur. Tenemos también por puertos, los puertos más importantes, digamos que se ha favorecido en esto directamente, sabemos que es Morozama e Hilo. Pero también a esa zona van pescadores que salen desde Arequipa, desde Atico inclusive. Conocemos algunos pescadores que salen inclusive desde la zona de Lima, de Pupuzana, y llegan hasta esa zona a pescar pesca de altura. En la actualidad, el buque de investigación científica Humboldt está investigando el potencial del tiburón de aleta amarilla, el tiburón azul, pez espada, barrilete y el pez volador, cuyas sobas son un sustituto del caviar con gran demanda en el mercado europeo. Hoy, el libre tránsito de los pescadores apesanales peruanos sobre el espacio de dominio marítimo reconocido por la Corte de la Haya, abre la posibilidad para que el Estado peruano ayude a que más embarcaciones puedan participar en la pesquería, con un marco regulatorio que asegure la sostenibilidad de las especies. Por su parte, Marpe ha anunciado que este año tres nuevas operaciones de investigación se realizarán en el Triángulo Suro. Vargas en la pescaño Gracias, Marpe has been initiated. Gracias por ver el video.